¡Buenas! Le damos al papa la chilebeta que va a llevar, amor. El primer retoño de mi paimodder está cumpliendo 45 años. ¡Aquí que vamos a cantarles! ¡Qué bien, está cuento! ¡Igual! ¿No quieren español o no quieren inglés? ¿Cómo lo quieren? En la dos formas, ¿verdad? ¡Cantemos en el primer retoño! ¡Pero hasta que mi mamá se quiere peinar! ¡Ah! ¿Cuántos de las papi quieren peinar? ¡Igualamente! ¿Le hago trenza? ¡No! ¡Mi mambo! ¡Mi mambo! ¡No quieren español o yo no quieren inglés! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oye, esa nama! ¿Para qué? ¿No quieren inglés? ¡Dicen! Juan, por Dios, no quiere... ¡Déjenme a jugar! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor le da! Juan, ¿qué es? ¡Le trabó la saliva! Yo no sé, pero unita aquí que va a masticar el párrafo, hace costado, los cohetas sabiendo inglés. ¡Happy birthday! ¡No quiere en inglés! ¡Sí, pero... ¡Yo ahorita yo puedo cantar! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday tuyo! ¡Mira, mi mamá quiere quedar bien bonita! ¡Sí, pero hasta que la otra forma se pone ya! ¡Ay, no! ¿Es que le voy a hacer una trenza y dice que no quiere? ¡Vaya! ¡Vaya, cantémoslo! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday tuyo! ¡Y qué fue cantando en los otros! ¡Happy birthday tuyo! ¡Happy birthday mi Juan! ¡Happy birthday tuyo! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ambio, ajá! ¡Un pedacito te quiere! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vamos a ir a hacer un curso de siempre! ¡Ore! ¡En español, mi Juan! ¡Faile, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ambio, ajá! 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 Ya se está poniendo viejito, ya se está poniendo viejito, y nadie lo puede quitar. Como se te ha hablado de Juan, que lo bendiga el Señor, que lo bendiga el Señor, que lo bendiga por siempre. ¡Vaya a la foto, vos! ¡Vaya a la foto! ¡Ahí va! ¡Vengan todos, comadre! ¡Uy, la cumpleañera, levanten la mesa! ¡Y yo, aquí ven las fotos! ¡Uy, la mesa! Me trago, comadre, pero ni yo. Me trago el lápiz. ¡Ya estuvo! ¡No vale! ¡No! ¡No sé! ¡Está gocioso! No, un pedacito, vamos a dejar aquí nomás. Denle el lujo de partirlo, el... ¡Partirlo! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! Con cuidadito, para que se lo pueda quitar. Después yo te chupo la nariz y espacete. ¡Ya queremos pastel! ¡No, Betis! ¡Así le voy a echar el bolado! ¿Tú qué? ¡Para que salga volando! ¡Y ahí se le... ¡Botella de agua! ¿A dónde lo voy a echar? ¡A mi niño! Después yo te chupo la nariz. Este es mío. Ya desgraciaste la mesa, mira. ¡La licenciada! ¡Dios mío! ¡Vágan! ¡Hate ya! ¡No hombre, este es mío! ¡Me dejó valiendo! ¡Ay! ¡Me dejó valiendo! ¡Ay! ¡Me dejó valiendo! El cumpleañero ni dice nadie. ¿Ustedes peleándose por el pastel? ¡Ustedes peleándose por el pastel! Comete un besito aquí, Juan. Porque yo te quiero mirar. No, pero sí, mami. Que lleve. Lo que pasa es que ahorita acabamos de comer. Y andamos ya a la parte. ¿Va a tomar una foto el solito ahí? Este es un poquito más que aquella bolsa. Ya voy a vender. Vos mira, comadre. Yo te veo como... Ya te estoy viendo como cinco platos al chorizazo. Pero no, ve este pastel. Juan, ponete aquí todo, toma una foto. Mami, ¿ya se va a ir? Ya. Sí, ya nos vamos a ver. Tiene como 20 veces preguntándome. Voy a hacer una visita. Ajá. El otro año. Que la bendiga el señor, amén. Juan. Happy birthday baby. Tómame una foto con mi Juan. Quítate. Mi tía es la más interactiva ahorita en la familia. Vaya, Juan. Mira aquí. Eh, va. Déjamelo solito. ¿Te das otra? Va. Yo voy a cobrar porque es que este bolado así de puro gratis, ¿no es? Juan, mírame. ¿Qué? ¿Cómo le da con mi mami? Va. Déjamelo solo, pues. Juan. Cinco años. ¡Papá! Déjamelo solo, pues, comadre. Juan, mírame aquí. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué ves? Es Navidad, baby. Espérame. ¿Te apuraste? Pero es que jamás... Ya hemos quedado atrás, comadre. Ay, ya está. Ya está. Espérate, Juan. Te amo. ¿Y qué ponte vas, comadre? Vale, deja listo, Juan. Ya ven. Vaya, mírame, Juan, aquí. Ya ven, cobró de la patrona. Eso. Vaya, mami, póngase. Mami, vá, póngase ahí, ven. Póngase ahí con Juan. Toma, no, se tocó Juan usted sola. Aproveche porque hoy, 24 de diciembre, está al 2x1 de gratis. Aquí, ven. ¿Está acercándolos más, ven? ¿A ellos? ¿Andá acercándolos más? ¿Andá acercándolos más? Que quede, mami, como así, más... Lo pongo muy separado. Es que es que como que... Así. Ajá. Eso, vaya. Esa hamaca después la quitamos con una Photoshop. Ah, porque estaba en el paraíso, allá en Metro Centro. ¿En la vallana? Espérate, mami. ¿En la vallana? Ah, yeah. Bye, ya es tú. Bye, ahí está. Bye. Vaya, venita Juan. Aprovechemos. No es posible que, 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 que... Que yo no me tome las fotos con vos. Espérate que ya tengo ahí. Me voy a dormir. ¿Está por ahí? Ya, porque el diente creo que tenga pues acá. ¿Qué tal? Vaya, mi Juan. Ahora comete todo ese pastel que... No es posible que me... Llega, vamos a darle.